Pero tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, este militante por los derechos humanos, hermano justamente del doctor Eduardo Dualde, habló de Marcelo Dualde a quien ya saludo. Marcelo, Daniel Garazzo te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás vos? Gracias por llamarme y un saludo a todos tus oyentes y a los compañeros ahí de la radio. Muchas gracias, Marcelo. En un día salgo un poquito del tema social, político, pero en un día que no nos es muy grato y a nosotros dos. Pero bueno, vamos a continuar. Sí, hemos tenido un traspié que realmente no debería pasar, ¿no es cierto? Porque, bueno, si querés, después lo hablamos. No lo hablamos ahora, pero no tengo problema, porque yo digo, en todos los temas digo lo que pienso. Así que creo que, a pesar de que creo que es un brillante y uno de los mejores técnicos del mundo, creo que ayer se equivocó en el planteo y debería haber jugado Carrascal de entrada, sin ninguna duda, y por ahí con algún otro retoque más, ¿no? Pero Carrascal, por el otro muchacho que jugó, que la verdad que no son partidos para hacer pruebas, ¿entendés? Sí, tenés razón, sí. Está bien, es verdad. Pero bueno, no se espera la Copa Libertadores, seguiremos adelante con la frente bien alta. Sí, pero vos sabés que... Sí. Sí. No, no, decime, decime. Te oigo. No, 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 ¿qué le decías? No puede esperar el trono del reinado mundial del fútbol, pero un partido contra Boca hay que ganarlo. No, no, estamos de acuerdo, sí, sí. Sí, estamos de acuerdo, sí. Es verdad, es verdad. En eso coincido plenamente. Te decía, Marcelo, acabo de leer como parte de lo que tu hermano Eduardo escribiera sobre Rodolfo Ortega Peña cuando se habían cumplido 25 años de su asesinato, ¿no? ¿Cómo era, Rodolfo? Eso fue... Rodolfo Ortega. A ver, espérate un poquito que me ubique... A los 25 años quiere decir que eso lo escribió Eduardo en el 99. Debe haber salido en la revista La Maga, seguramente, una cosa así, ¿no? Puede ser, sí. Este... Porque vos sabés que a Eduardo le costaba muchísimo escribir sobre Ortega. Por dos razones. Le costaba muchísimo porque el dolor que le provocaba hacer ese ejercicio de memoria que le llevaba al presente y duramente la ausencia de Ortega, fundamentalmente. Y la segunda cosa es que a él le daba un poco de... Tenía ciertos pruritos, porque como toda la obra le hicieron juntos, toda la obra de Ortega, después Eduardo continuó su obra, pero toda la obra de Ortega es en conjunto con Eduardo Luis. Entonces, a Eduardo Luis le costaba un poco porque era hablar de sí mismo, ¿me entendés? Entonces se le hacía mucho más difícil. Más que difícil, no le gustaba hablar de él, de Eduardo. De Rodolfo, decís vos. Claro, al hablar de Rodolfo hablaba de él, y hablar de él no le gustaba, a eso me refiero. Sí, sí, se nota, se nota muy claro en el texto, ¿eh? Vos sabés que si algo denota este texto, denota esto que vos estás diciendo, ¿no? Mirá, yo una vez lo convencí, porque yo había arreglado con el bistur para que, en una actividad muy buena que hizo sobre los pensadores, que se hizo en el palé de Glass, que hubo una serie, no habrá sido seguramente, no me acuerdo qué año era, pero sería año 2010-2011, por ahí. Yo lo convencí que Eduardo que participara, por esta reticencia que tenía, y fue y habló de Ortega. Yo lo tengo grabado, es brillante el discurso que hizo, porque fue la única vez que fue dejando de lado todas esas telarañas, ¿me entendés? Y entonces, este, lo que vos leíste es muy bueno, lo conozco el texto, es muy bueno, porque bueno, es lo que pensaba él, así que, este, no, no está a prueba, digamos, sino que está ya, está aprobado, pero el discurso que hizo en el palé de Glass, que duró una hora y pico, fue brillante porque lo, al ser en vivo, con público, y en una charla, le puso muchas, muchas cosas de la cotidianidad, de la cosa humanista y todo lo demás, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y yo te pregunto, Eduardo, ¿por qué el peronismo no rescata, como tantos otros pensadores y gente de nuestro lado, de con actuación política, en este caso como Rodolfo Ortega Peña, por qué no lo rescata? ¿Qué pasó con este peronismo que representaba Ortega Peña, tu hermano y todo lo que está corriente? ¿Qué nos pasó para no reconocerlo, como realmente debemos reconocerlo? Mira, yo creo que la tendencia revolucionaria del peronismo, que se desapareció con el golpe de Videla, la resistencia, bueno, se resistió, pero digamos que cuando volvió a construirse de a poquito la democracia, el partido, el movimiento, quedaron en manos de gente que no eran de la tendencia revolucionaria, eran gente que eran de la partidocracia del UPJ, y así fue que le abrieron las puertas para que Menem pudiera ser presidente. Porque vos me decís, ¿por qué no Ortega? Y yo te digo, ¿por qué no Hernández Arregui? ¿Por qué no Rodolfo Pudiroz? ¿Por qué no Fundamental? Yo en William Cook. Obviamente, más que Fundamental. Más que Fundamental. ¿Por qué no Jorge de Pascuales? ¿Por qué no Gustavo Rearte? Los que, no hablo de los militantes solamente, sino de los dirigentes y de los pensadores, que es Ricardo Carpani, y así es que ya le aseguren, y podemos seguir haciendo una larga lista de gente que está absolutamente olvidada. Y te digo, vos, agarrar un militante de 25 años, y darle todos estos nombres y preguntarle quiénes son, y te va a decir que no tiene la menor idea. Lamentablemente, eso me ha pasado a mí. Me ha pasado de preguntar y que no sepan quiénes son esos personajes que yo estoy mencionando, ¿no? No, no, si estamos de acuerdo. Yo creo que en eso coincide. Yo te diría que si subís un poquito más el rango etario, tampoco lo conocen. Y esto es un... Esto... Yo tengo una teoría. Todo esto que vos estás diciendo, por lo cual no se pudo reivindicar a la izquierda, sobre todo, del peronismo, me parece que la puerta de entrada la da la llamada en los 80, renovación peronista. Fíjate dónde terminó Grosso, fíjate dónde terminó Manzano, por si tal algún nombre, fíjate dónde terminó Toma. Me parece que está un poco... La clave pasa por eso cuando el peronismo, este peronismo, este peronismo, el que vos estás aludiendo, le dice a la sociedad, para decirlo un poco en crío, ¿lo vieron que ya nosotros no somos los de antes y que ahora pueden confiar en nosotros? Claro, claro, el peronismo presentable, el peronismo bien pensante, el que no va a romper un plato y no va a contradecir al sistema. Claro, así no fue, ¿no? Así no fue con todos los que se sumaron a eso, al que incluye a Cafiero, que fue el que le abrió la puerta para que pudiera estar Mienen, y Mienen, y todos los que vos nombraste, con todos los que faltan, Manzano, Grosso, una cantidad de gente que... Algunos intentan por un lar todavía por ahí, ¿no? Dualde, me olvidaba del otro Dualde, ¿no? Por supuesto, sí. Y algunos compañeros que me parece que han perdido la película, el otro día estaba viendo a Jorge Rulli, que también es parte de esta historia, ¿no? De la resistencia peronista. Sí, sí, sí. Eso queda fuera de toda discusión. Inclusive, tiene derecho a cuestionar si quiere al kirchnerismo, en su visión de lo que es el peronismo, tiene su derecho. A mí, lo que me molestó, pero me molestó mucho, que esto fuera a expresarlo al programa de TLB-1 de Suaje Pinto, donde está la más rancia derecha, ¿viste? Ahí fue a decir... Bueno, la derecha violenta, la derecha que no solo hace declaraciones, sino que hace acciones, ha hecho históricamente ese personaje que mencionaste, ha hecho acciones violentísimas en contra de cualquier que se reivindicara peronista. Incluso es un hombre que también ha estado actuando en contra de los judíos, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene todo ese tinte ultramontano de ese nacionalismo católico que huele a sacristía. Bueno, lo que me molestó fue verlo ahí, justamente a Ruri. Porque, es decir, una cosa es hacer las puertas adentro, en las críticas que vos, entre nosotros podemos hacer, y otra cosa es ir a mostrarla, mostrar la hilacha, en ese programa donde también fue invitado un tipo como, vos a lo mejor lo recordarás, como Berra Alemán, de Tacuara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, Jorge Ruri, que fue un tipo valioso, que fue un tipo muy comprometido, con el tiempo fue perdiendo un poco su posición anterior, y adoptando otras posiciones. En un momento se hizo muy técnico en relación a la tierra, a la producción y qué sé yo cuánto, pero después volvió a aparecer con posiciones políticas diferentes a las que había tenido. Yo no lo voy a demonizar, pero me parece que es una pena que un hombre que tuvo durante tantos años una posición tan loable, de repente haya cambiado. Pero bueno, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. Estaba leyendo ayer, deleitándome, releyendo el libro que Eduardo Luis, tu hermano, escribiera con Eduardo Pérez, sobre la FAP. Claro, de TAC, de TAC, de TAC, de TAC, de TAC, de TAC, de TAC o Raro a la J.P. A la alternativa independiente. A la alternativa independiente, exacto. Dentro de lo que fueron los 70, me parece que fue el peronismo de base, la corriente a la cual Eduardo Luicio y Rodolfo adherían, yo te voy a dar mi opinión, me interesaría conocerla tú. Me parece que dentro de la izquierda peronista, esa concepción fue la más lúcida de todas, de la izquierda peronista. ¿Qué opinás? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Y quiero aprovechar para decir tajantemente algo que se ha mencionado, incluso lo han mencionado gente vinculada, nosotros, gente cercana, como es Manuel Gallero, que en uno de los escritos que se han publicado ahora en estos días, ya se había publicado anteriormente, y yo no dije nada, pero ahora se ha reiterado, diciendo que Ortega Peña era miembro del PRT ERP, y que Gallero dice que había pedido el ingreso el día anterior. Son absolutamente falsas esas versiones. Son absolutamente falsas. Nosotros no teníamos, como grupo, encabezado por Rodolfo Ortega Peña, y venían detrás muchos compañeros muy valiosos, como Aroldo Llorato, como... se está metiendo otra conversación en el teléfono, y no me deja seguir hablando. Y como te decía, como Aroldo Llorato, como... este... Berligeri, Lantana Galetti, la propia Lice Gure, que estaba muy cerca de nosotros, Rodolfo y Eduardo, nunca hicieron diferencias cuando había que defender un precio. Se defendieron los precios de todas las organizaciones que estuvieran en contra del sistema opresor. Y entonces, eso podía dar... a tener una confusión, pero no es así. Nosotros estuvimos muy cerca de las fuerzas más revolucionarias, pero históricamente siempre estuvimos al lado de la FAP y del PB. Entonces, esa versión en que Ortega estuvo en el PRT, o que estuvo por entrar, o que quiso entrar, no, porque tenía... tenía una enorme valoración de... de... de Roby Santuccio. Y de muchos compañeros lo tratábamos a menudo. Pero eso no quiere decir que no se pensara, como lo planteó John William Cook, que la liberación en Argentina iba a pasar por el peronismo centralmente, pero con la izquierda verdadera, no la izquierda de la violeta, la izquierda de la foto, integrando ese proceso de liberación. Entonces, no hay que confundir las cosas. ¿Cuándo lo dijo Gallo, eso que vos estás diciendo, Marcelo? Mira, yo lo leí... lo leí esta semana en un Facebook, me parece. Lo leí esta semana, no sé si estuvo publicado en otro lado y yo leí un trabajo... lo leí esta semana. Pero yo lo había mencionado antes en una... en otra nota que yo había visto y no le contesté porque... tengo aprecio, un compañero de muchos años, de... tipo... muy valioso, pero... no sé, no sé, está confundido. Está confundido. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Vos nombrabas recién a otro baluarte en su doble faz, como nombraste a Carpani, en su faz artística, pero también tienes extraordinario libro sobre el nacionalismo, ¿no? A ver, no recuerdo el título de la biblioteca. Carpani era un pensador también, no era solamente un gran artista plástico que lo fue, que un hombre comprometido en todas sus expresiones, porque como artista, como pensador, como militante, este... no me acuerdo los títulos, pero Ricardo tiene... yo presenté hace un par de años atrás la reedición que hizo Continente de las obras de Carpani y no me acuerdo de los títulos, pero tiene por lo menos básicos y fundamentales cuatro títulos tiene Carpani, que son muy valiosos. Ahora lo recordé, nacionalismo burgués y nacionalismo revolucionario. Exactamente, sí. A veces la memoria falla, pero uno recurre a Google y te hace acordar todo, ¿no? Claro, pero por eso te digo, pero fíjate que no es el... no es el... ni el primer caso, ¿no? Que la reacción y los dueños de los diccionarios y de las palabras y de la oligarquía en sí, como decía Cook, te muestran la faz artística aún doliéndole, porque sabían su procedencia, nacional, popular y revolucionario, te muestran la faz artística, como lo hicieron con Dicépolo, como lo hicieron con Manzi, pero tratan, trataron, trataron de disimular el aspecto militante de ellos, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto, porque había que ocultar que gran parte, históricamente, desde el 45 en adelante, gran parte de los artistas en todas sus expresiones, han sido peronistas, ¿no? Digamos, los cantantes, los autores de Tango, Castro, Castillo, Boa Carril, Nelly Omar, tenés, pero para, dice Polín, lo nombraste vos hace un rato, tenés montones, y después de las otras generaciones, las generaciones de los 60, los 70, gente comprometida con su militancia política y su expresión artística, como Carpán, Ignacio Polombres, qué sé yo, Franco Venturi, que era de la FAPI, murió en un enfrentamiento, y era un brillante pintor. Ahora, qué paradoja esto que estamos hablando, ¿no? Porque por un lado, ponemos de manifiesto la este, prohijada y agrede situación de olvido o de a que fueron llevados, a que fue llevada la los representantes más lúcidos en general y todos y todos los militantes de la de la izquierda perorista, y por otro lado, nos encontramos con un hecho objetivo, hablo de esto, quiero que se me entienda bien, como un hecho objetivo, de observar a una Argentina en algunos casos similar a una Argentina premio 943, con los servicios públicos en manos extranjeras, con deuda externa, con la banca en manos extranjeras, con el comercio exterior en manos extranjeras, digo, qué paradoja, ¿no? Mira, el tema es el siguiente, a mí me parece que está todo, todo tiene que ver con todo, como dice Cristina, hay a nivel mundial un vaciamiento ideológico muy importante, muy importante, quedan muy pocos faros, como yo escribía hace poco algo defendiendo a los cubanos, al gobierno y al pueblo cubano, tratando que ese atropello que viene dándose desde hace 60 años, se termina de una vez y más en este momento que tienen una necesidad tremenda por el tema de la pandemia, decía que quedan pocos faros, pero el vaciamiento ideológico brutal, y en la Argentina nosotros lo vemos claramente, incluso nuestros propios militantes, desde el frente de todos, desde los grupos más agarridos, ideológicamente no tienen la formación, no tienen sustento necesario, porque se ha hecho una cosa de pragmatismo que en algún momento se llamó la cultura del videoclick que es la sabiduría de solapa, y entonces cuando uno rasca un poco y te encontrás con situaciones que cuando están en la gestión del Estado de repente, bueno, no digamos los que no pertenecen a los sectores más radicalizados, nosotros tenemos ministros como Cato Podis que dice que en la Argentina no hay presos políticos, y ese señor forma parte de un gobierno peronista, ¿entendés? Sí, sí, cómo no lo voy a entender, pero es la deuda que tenemos, es decir, hablaste de Cuba, obviamente que es una nación que a mí me produce mucho orgullo que sea latinoamericana y que haya sido capaz de hacer lo que hizo después de incluido los 40 años de bloqueo con muchos estúpidos en nuestro país, ni siquiera se plantean eso con las opiniones livianas producto de lo que vos estabas diciendo también, es decir, dos conceptos agarrados con alfileres sobre el lomo y a la cancha, un poco de eso estabas hablando vos, pero digo, ¿cómo llenamos este déficit de formación ideológico-intelectual en nuestros militantes? Porque veo que esto no avanza, ¿eh? Mirá, por de pronto yo creo que hay que volver a los orígenes, volver a abrir locales ahora en cuanto la pandemia lo permita y si no virtuales donde se 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 junten los compañeros y hacer propuestas de de acciones fantásticos porque tenemos que tener la calle tiene que ser claramente como lo es nuestra, bueno, demostrárselo a la gilada que cree que porque salen con cuatro periodistas que firman todo creen que eso es tener la calle nosotros lo que tenemos que hacer es juntar y en las juntadas hacer mucha docencia mucha docencia y explicar y qué pasó y por qué y por qué Perón tomó las medidas que tomó y por qué Perón se dio cuenta que había que expropiar la prensa porque no se podía lo que si hubiera hecho Néstor la historia hubiera cambiado este no era a lo mejor no era la situación pero bueno no sé la audacia de Néstor este podía haber dado para expropiar Clarín ¿no? sí a mí sí dentro de lo que vos estás diciendo la presión de la presión de Clarín no es solamente la de Clarín sino que viene con la embajada al hombro ¿no? no, no, no sin duda sin duda dentro de lo que vos estás diciendo a mí me trae a corazón algo que me produce mucho dolor mucha bronca porque muchas de las banderas nuestras estamos hablando muchas las citamos recién nacionalización del comercio exterior nacionalización de la banca nacionalización de los servicios públicos las ha tomado la izquierda tradicional y duele más porque no estamos hablando de cosas en abstracto estamos hablando de procederes de gobierno que nosotros mismos lo llevamos a cabo que están en nuestro ADN y que nos hemos dejado arrebatar no por culpa de la militancia sino por decisiones políticas sí lo de la izquierda es una izquierda digamos amansada y adecuada a las necesidades del sistema ¿viste? porque la izquierda siempre le hace el favor de esta izquierda que tenemos hoy en la Argentina vos viste alguna presentación alguna manifestación realmente seria pidiendo por la libertad de los presos no porque no son de ellos entonces ellos creen que todo empieza y termina en ellos y no es así ellos deberían estar manifestándose por la liberación de Milagro Sala de Boudou de Léa y de todos los compañeros que no son famosos pero que están presos como son los Mapuches el resto de los compañeros de la Tupac Amaro y varios que hay por ahí que son como 40 los presos no son los 5 o 6 que uno menciona siempre y esa izquierda debería ser el primer nivel de enfrentamiento con el gobierno pidiendo la libertad de los presos no, no estamos de acuerdo estoy de acuerdo con vos plenamente en un cierto por ciento lo que yo digo que me duele mucho que nos vengan a correr con nuestras propias banderas las banderas que nosotros en el primer peronismo llevamos a cabo y acciones de gobierno que llevamos a cabo nacionalizando el comercio exterior nacionalizando la banca pero por supuesto todo lo que se ha hecho en educación porque si no era por Perón me seguíamos teniendo la elite que podía acceder al tercer nivel de educación y al segundo nivel más o menos ¿no es cierto? no se iba a poder y eso ¿quién lo modificó? Perón ¿no? no como ahora no como ahora que sinvergüenza de Rodríguez Careta que lo único que hace es aumentarle el subsidio a la educación privada y achicarle el presupuesto a la educación pública es un sinvergüenza que lo viene haciendo desde hace 14 años porque él fue el que gobernó mientras Macri ponía la cara sabemos que Macri nunca hizo ni la O con un vaso entonces el que siempre gobernó fue Rodríguez Larreta y ese es el que vació las escuelas le paga mal a los docentes le paga mal a los médicos enfermeros y enfermeras y todo el personal que se ha roto tanto el lomo en este año y medio de pandemia ¿no? no, no, no sin duda eso sin ninguna duda pero hay una cosa que en esto que estamos hablando ¿no? respecto de la formación de los militantes de la conformación del sostenimiento y el fortalecimiento de la identidad nacional de ver claro quién es el enemigo de los enemigos de la nación me parece que la educación no está en general jugando y apuntando para ese lado sobre todo después de lo que vos sabés y lo que vivimos todos con cabalo de tirarle por la cabeza con la reforma del Estado las escuelas a las provincias y a los municipios quitándose un problema presupuestario esto obviamente exigido por los organismos multilatilados de crédito pero que después a los gobiernos que vieron también resultó funcional no tener que lidiar presupuestariamente con la vuelta de las escuelas a la nación porque tenés un ministerio de educación sin escuelas lo cual me parece que dificulta y va permeando la posibilidad de reformar igual porque el ministerio de salud tiene un solo hospital así que claro claro pero te digo eso inclusive a gobiernos llamados populares en general les ha resultado funcionar porque quien va a querer tener que comprarse ese problema presupuestario entre comillas cuando en realidad me parece que es más necesario bueno pero ahí está lo que uno tiene que presionar a su propio gobierno nosotros lo que tenemos que ver es que los candidatos que votamos respondan precisamente a la voluntad del pueblo que los vota porque si nosotros vamos a tener que esperar que se decidan a por ejemplo a tomar el toro por los cuernos con la situación del comercio exterior la fuga de guita y todo lo que se podría estar en este momento controlando desde la empresa Vicentín si estuviera en manos del Estado esto sería otra cosa porque la fuga que hay por ahí es de miles y miles de millones de dólares permanentemente entonces ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? porque nosotros hasta el propio presidente propuso una solución y después retrocedió pero esa solución es indispensable para poder reconstruir la Argentina ¿qué pasa con el río Paraná? entonces nosotros tenemos que existir que nuestros representantes lleven adelante la voluntad del pueblo sin duda yo creo que esa es la actitud adecuada que pasada la pandemia con esto que vos decías ante la imposibilidad de poder ganar la calle de nuevo me parece que es la posibilidad que en definitiva no sería más que establecer lo que yo siempre pretendo de un gobierno nacional y popular al que nosotros votamos y seguiremos apoyando que tengamos un diálogo de ida y vuelta que haya casi asambleas populares te diría para para que para que el gobierno sepa el respaldo que tiene para poder llevar adelante y tomar medidas que haya que tomar y enfrentar a quien haya que enfrentar pero sabiendo que le podés decir al que tenés sentado en frente tuyo el que vas a enfrentar miren que tengo al pueblo detrás de mí me parece que esto es el es así porque esto nosotros en general yo los que estamos dentro de un espacio hemos militado al frente de todos lo hemos votado lo hemos defendido lo vamos a volver a militar y lo vamos a volver a defender y lo vamos a volver a votar pero lo que queremos es que como dijo Cristina se lo dijo el día de la asunción en la plaza de mayo cuando Cristina hizo el discurso le dijo cuando tengas una duda apoyate en el pueblo le dijo Cristina Alberto bueno si él tiene alguna duda con respecto a estas medidas fundamentales como son lo que decíamos Vicentín creo Paraná la reforma del poder judicial la libertad de los presos y todo lo demás hay que buscarle la forma a mí no me importa un carajo que no dependa del ejecutivo el ejecutivo tiene que encontrar una fórmula intervenir la justicia de Jujuy y liberar a Milagro Sala eso es lo que tiene que hacer y si no que tome las medidas que tenga que tomar pero no puede seguir dilatándose y las otras medidas que mencionaba recién tiene que apoyarse en el pueblo y se sabe que el pueblo va a responder y lo que no responden son los diputados que hay muchos que están en contra de esas medidas porque sabemos que en el frente de todos es un es un conglomerado donde hay un sector mayoritario que conduce Cristina pero después hay otros dos sectores más que no los conduce Cristina y que tiene representantes y que tienen miembros en el ejecutivo y bueno ¿qué pasa con todo eso? Sí ejemplos más claros son los que pusiste vos entre otros nombraste a Vicentín una reculada infernal después de después de prometer la intervención de la empresa o de evaluar que era necesario que se fue para atrás el tema de la la vía troncal de navegación troncal estamos hablando del río Paraná y estamos hablando también de los ferrocarriles de carga vos fijate que el tema de como del del dragado que ahora se hizo con la licitación corta y que la tomó la AGP la administración general de puertos no quiere decir que el estado vuelva a retomar porque la AGP puede tercerizar y hasta puede llamar de nuevo o sea no tiene las dragas para hacerla o si las tiene hay que reparar y demás pero la va a tercerizar y van a entrar casi las mismas empresas y respecto de los ferrocarriles de carga por un lado se le informa a la población que el estado retoma por el vencimiento de las concesiones de Ferro Sur Ferro Empresa Pampeano Ferro Sur y Nuevo Central Argentino pero lo que no se dice que esto se da en una situación de lo que se llama el open access o acceso abierto o sea cualquiera va a poder competir por más que vos tengas el belgano carga le vas a meter competencia privada entonces me parece que ese doble discurso tampoco me gusta mucho y no claro que no claro que no porque ningún doble discurso sirve entonces si nosotros nos planteamos una necesidad de buscar una solución para poder reconstruir el país las soluciones están dadas ahí en esas cosas y se sabe que están dadas ahí y seguimos dando vueltas y que le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional una enorme montaña de dólares que no entraron al país porque se la achacaron antes de que llegara y nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a pagar? ¿qué somos? se dijo la pavota se la llevó Macri y bueno metamos los precios saquémosle los bienes pero confisquémosle las cosas yo sé que esto no es una revolución ya lo sé pero yo sé que la mayoría del pueblo argentino estaría dispuesto a apoyar cualquier medida de esa sin necesidad de revolución ni de tirar tiros ni de bajar de Sierra Maestra si hay algún diputado que tenga las pelotas para presentar una ley que despropiarle a Macri por ser el responsable del endeudamiento y le saque hasta el último centavo ahí empezaríamos a entender que sí que tenemos un gobierno que quiere cambiar las cosas en serio totalmente de acuerdo pero aparte de lo que vos estás diciendo con lo cual coincido plenamente es el hecho de decir bueno a ver cómo te lo podría decir tenemos algunas carencias en función del endeudamiento externo que se hizo vía el macrismo bueno por lo menos que el pueblo tenga la satisfacción de que que una vez el ciclo este de una vez es corto y que pagan los responsables que haya un resarcimiento ético moral para el pueblo y si hay alguna duda que se haga una consulta popular buscando los métodos para que se incluya dentro de las PASO o en las generales o algo por el estilo una consulta popular sobre cuatro o cinco medidas económicas trascendentes que permitan este empezar a a ver este que que salimos del pozo ¿no? así es así es y volviendo a porque en realidad estamos hablando de Rodolfo Ortega Peña aunque todo como decías vos tiene tiene ¿cómo estaría ¿cómo estaría Rodolfo? este recontra caliente primero con el tema de los presos y segundo con todas las cuestiones este económicas que que él sabía bastante porque vos sabés que Rodolfo se recibía abogado a los 20 años pero mientras hizo la carrera de de derecho también estudió ciencias económicas y filosofía y letras no se llegó a recibir en las otras dos pero tenía grandes conocimientos este en economía también ¿no? sí 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 de hecho de hecho yo Eduardo Luis tu hermano cita en el texto que yo leí la crítica que mostrando su virtuosismo intelectual y su amplitud intelectual fundamentado en lo que vos decías cuando hace la lee una parte de o cita una parte de cuando él hace la crítica de Sobrero y Chitumbas de de Sábato ¿no? de Sábato sí y mirá vos fue un precursor porque acá que se llenan la boca con Sábato Sábato tuvo una entrevista con Videla que fue con Borges este y dos más eran no me acuerdo quiénes eran los otros dos en este momento y se entrevistó con Videla en la casa de gobierno creo que almorzó si no me equivoco y salió de ahí diciendo que Videla era un gran estadista y le preguntaron si había pedido por Aroldo Conti y no pidió por Aroldo Conti el padre Castellani me parece que era el otro que había ido con ellos sí, sí el padre Castellani sí este y había uno más pero que no me acuerdo quién era y después más adelante ya con la represión full este la Universidad de Morón por mano del genocida ibérico San Jane le entregó a Sábato una condecoración lo nombraron qué sé yo este ciudadano de alumnos profesores que lo nombraron pero le entregó ibérico San Jane y Sábato la recibió así que este fue el señor que después presidió este la la Conadep porque el el que iba a ser inicialmente el presidente de la Conadep era Julio Cortázar eso era lo que había previsto Alfonsín pero le llenaron la cabeza algunos de sus maravillosos colaboradores y le dijeron cómo iba a poner un zurdo a juzgar a los militares entonces quisieron pusieron un amigo de los militares a juzgar a los militares como Sábato se filmó la película no sé si la viste el almuerzo no no la vi se filmó la película yo la vi y la estoy buscando de nuevo en youtube y no la puedo encontrar se filmó y está muy muy bien hecha refleja todo esto que estamos hablando le recomiendo le recomiendo que si la le vas a encontrar me viste está bien si 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 yo la vi te digo Marcelo que la vi me pareció me pareció muy bien hecha y no la bajé en su momento me voy a fijar si no tengo bajada pero la obtuve de youtube de ahí la pude ver que refleja ahí la viste esto que estamos hablando si el almuerzo se llama el almuerzo si si y debe ser del año y debe tener por lo menos 6 años 7 años ah mira vos mira vos como tampoco pude bajar la que hizo este muchacho que yo no sabía que después era el antiperonista Enrique Piñejo el que hizo el tema del APA y demás que era piloto si hizo asesinato y secuestro que es el tema de Aramburu y no la pude encontrar esa siquiera la pude encontrar esa no la pude encontrar no la vi no la vi este personaje medio complicado Piñejo si medio si si por supuesto pero justamente por eso quería ver quería ver este secuestro y asesinato pero no la están los trailers pero no no más que eso en en YouTube pero el almuerzo yo la vi si llego a saber si la encontramos te lo digo ¿cómo Marcelo? habrá que ver si la encontramos digo la este la del almuerzo si yo la busco te aviso y si vos la encontrame chiflame está bien está bien Marcelo se me terminó el programa yo te quiero agradecer profundamente que hayamos evocado a a primero tenerte a vos en el programa este yo la pasé muy bien espero que vos también la hayas pasado bien y que hayamos yo creo que sí los oyentes la hayan pasado bien que eso no es importante yo creo que sí cuando se habla cuando se habla de la manera que hablamos nosotros yo creo que sí la prensa yo creo que sí yo creo que sí y más tratándose de la vocación de una figura como 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 Rodolfo Rodolfo Ortega Peria por esto quería mandarte un abrazo y bueno convocarte para otra próxima oportunidad en que sigamos hablando de estos temas ¿eh? cuando vos quieras cuando vos quieras porque además de Rodolfo hablamos poco y hay mucho para hablar porque era un personaje entrañable ya este con todas sus facetas de abogado investigador historiador revisionista este periodista y un ser humano este absolutamente querible ya de primera instancia ¿no? sin duda te convoco para otro programa para seguir este metiéndonos en 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 la vida de este querido compañero de Rodolfo Ortega Peria cuando vos cuando vos me digas yo estaré dispuesto así que un gran saludo a todos los compañeros de la radio a Cecilia fundamentalmente y a los oyentes por supuesto y a vos que te agradezco enormemente que me hayas convocado ¿eh? abrazo grande nosotros te damos las gracias gracias por tu tiempo abrazo compañero abrazo un abrazo gracias bien hemos charlado y nos quedamos cortos como dijo Marcelo Dualde sobre seguir ahondando en la vida de este de este enorme intelectual que como dice en su escrito Eduardo Luis Dualde el hermano Marcelo en otra parte que yo no leí de este escrito que elegí donde dice que él podía haber elegido una vida mucho más cómoda en un estudio de un abogado de nivel intelectual que tenía a Rodolfo Ortega Peña sin hacerse ningún tipo de problema y teniendo obviamente su vida económica y profesional este resuelta pero optó por por pensar en los demás por tener una mirada un poco más un poco más amplia que la que le dio la facultad de derecho y aún la familia de donde provenía con esto nos despedimos hasta el próximo jueves esperando que la hayan pasado tan bien como la la pasé yo con otra emisión de Yo nací en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse patria o muerte venceremos libertad a los presos políticos chau cuídense a los presos políticos de la eftermigo todas las 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 Gracias.